I've been waiting all of my life to get in that uh, uh, uh Slow down for me baby, let me get up in this like uh, uh I've been waiting all of my life to get in that uh, uh You ain't gotta explain yourself when you need that uh, uh I'll be on the freeway when you need that El ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene, mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta, freeze D'Balvin, Willy William, te gusta, freeze Los dj no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tropado y blam Y donde esta mi gente, me fue mucho en la tete Y donde esta mi gente, sí, yeah, yeah, yeah South Carolina, California, 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 California Coldplay, California, 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 California Lakal Rafael, California, California, California Slow down, homie, baby, let me get up into that I've been waiting all of my life for getting it Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.